¿Por qué ha salido la canción? ¿Por qué ha salido la canción? ¡No me lo como! ¡Cuidado! Muy bien. Pero muy bien. Muy bien, además rapidito. Pero tan rapidito, pues no he tenido a nadie que me lo haya tocado así de rápido. Muy rapidito, que has tocado. Muy bien. Muy bien.